¿Nos puede comentar una información importante? Sí, hola, buenos días. Pues quisiéramos comentar que se logró un apoyo de parte de Zagarpa de 13 millones de pesos en apoyo a los pequeños productores de leche. El apoyo consiste en 60 costales por productor de alimento. Van a ser 1.100 productores los beneficiados en este programa. El apoyo es una medida para contribuir a bajar el costo de producción de la leche, lo que contribuye a ampliar su margen de ganancia. La nueva planta de alimentos Nactodel funcionará como proveedor, recordando que son precisamente los pequeños productores quienes tuvieron la visión de invertir en esta parte de su cadena productiva para abaratar los costos. Nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento donde se reinauguran...